No sé si puede ver acá las otras aves que hay, que se están alimentando en los ojos. Esto tiene explicación. Ese es tejido en telar hecho mano. No hay aplicaciones. Acá no se explica, por ejemplo, nada de bordado. Esto es pura... Todo es pura técnica. Acá se trabaja con urdimbre y trama. La urdimbre que va por dentro es de algodón y la trama, que es la que da el diseño, es hecha con alpaca. Y es una técnica muy singular porque el tejido, por ejemplo, yacuchano usa colores planos. ¿Qué es colores planos? Al momento de tejer tú utilizas 10 hilos, pero esos 10 hilos que utilizan son del mismo color. ¿Cuál es la técnica que se utiliza acá? Los 10 hilos con los que se tejen son... Cada hilo es de diferente color. Por ejemplo, puede ser por damas. Si es en azules, le pongo una gama de azules más claro, más oscuro. O si quiero romper un poco, le meto un amarillo que hace un contraste frío. Y sobre eso se va tejiendo. Entonces, eso es lo que da la sensación del tapiz. Cuando tú lo tienes montado con la luz, te da una sensación de que usted va a ver que estas aves es como si salieran. Porque es el contraste de los cálidos, que es rojos, con los celestes. Ese es el efecto tridimensional. Que es por lo que conocen a Máximo Laura. Mira, ese efecto tridimensional que tiene sobre sus tapizas, ¿no? Y es diferencia... Mira, es estelar. Entonces, eso le da una sensación de relieve. Este, por ejemplo, es bordado. El bordado que se llama relleno, técnica de relleno, ¿no? ¿Qué hacen? Usted, si ve cómo es la diferencia con esto, esto es tejido, esto está en el mismo... Sí, sí, es otra técnica. Ajá, es otra técnica. ¿Tú esto es de ejecucho? Sí, es de ejecucho. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Escrecia a ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.